Hola, bienvenido o bienvenida a este vídeo en el que vamos a resolver algunos problemas de geometría que han entrado en los últimos años en la PAO. Concretamente este que estamos viendo es de la EBAU del año 2017, de julio de 2017. Dice, dado el plano pi, 2x más y menos 7 igual a 0 y la recta R, la recta R me la está dando como intersección de dos planos, x menos y más 7 igual a 3 y 2x más 1 más y igual a 1. Me dice en primer lugar, escribir la ecuación de la recta en forma continua, pues bien, para escribir la ecuación de la recta en forma continua, fácilmente despejo la y de aquí y sería 1 menos 2x y despejo aquí x menos 1 más 2x más z igual a 3. Y por tanto me queda que 3x más z vale 4. Y ahora de aquí a su vez despejo la x, x sería 4 menos z entre 3 y de aquí y despejo la x y menos 1 entre menos 2. Y como x es igual a x e igual a x, me queda que x es igual a y menos 1 entre menos 2 igual a 4 menos z entre 3. Pero cuidado, todavía no está en forma continua, no está en forma continua puesto que aquí tengo este menos z. ¿Qué tengo que hacer? Dividir todo entre menos 1. Me quedará entonces que x menos 1 es igual a y menos 1 entre 2 igual a z menos 4 entre 3. Esta es la recta que en forma de intersección, como intersección de dos planos es esta y en forma continua está aquí. Vamos a ver que su vector director es el menos 1, 2, 3. Lo digo porque le voy a pedir ahora a GeoGebra que dibuje esos dos planos que hay en la intersección y vamos a comprobar. Bueno, el punto no va a coincidir porque ya GeoGebra elegirá un punto de la recta, pero el vector director evidentemente tiene que coincidir. Tendrá que marcar menos 1, 2, 3 o 1, menos 2, menos 3. Vamos a verlo. Me voy a GeoGebra y tengo este plano y este plano. Tengo esos dos planos y la intersección de esos dos planos me está dando la recta. Y vean que efectivamente me pone que el vector es el 1, menos 2, menos 3. Tal y como nos dio a nosotros, que nos dio menos 1, 2, 3 confirmando que la dirección a menos coincide. Evidentemente, si yo cojo el punto que yo haya en forma continua y lo sustituyo aquí, podré ver que también ese punto está en la recta. De sustituirlo, lo podemos ver que está en la recta. Me dice ahora que haya la ecuación del plano que pasa por este punto, por el 1, 2, 1, es paralelo a la recta R y perpendicular al plano pi. Hombre, lógicamente, tengo que escribir la ecuación de ese plano. Hay un punto que yo sepa que está en el plano, si el punto 1, 2, 1. Escribiré x-1, y-2, z-1. Necesito ahora dos vectores que sepa con seguridad que está en el plano. Al decirme que es paralelo a la recta R, me está diciendo que el vector directo de la recta R está en el plano, puesto que sabemos que los vectores se pueden trasladar paralelamente a sí mismos. Y quiero recordar que era el menos 1, 2, 3. Y al decirme ahora que es perpendicular al plano pi, me está diciendo que el vector, este vector, el vector n, que es perpendicular al plano pi, al 2, 1, menos 1, ese vector está en este plano, el 2, 1, menos 1. Por tanto, si resuelvo, me queda menos 2x más 2 más 6y menos 12 menos z más 1 menos 4z más 4 menos 3x más 3 más i no, menos i porque hay otro signo menos menos i menos i y finalmente me queda más 2 igual a 0 y bueno, espero no haberme equivocado y me quedaría entonces menos 5x más 5y menos 5z y bien, me queda menos 10 más 1, 11 más 4, 15 18 más 20 igual a 0 si no he cometido ningún error muy bien, lo acabo de revisar y acabo de comprobar que en el término independiente me he equivocado y da 0 aquí, al hacer la resta dije 10 cuando era menos 10 por tanto el plano me queda este plano igual a 0 que evidentemente como se pueden imaginar lo puedo simplificar todo entre 5 o entre menos 5 que queda más elegante y decir que el plano es x menos i más z igual a 0 pues bien vamos a pedirle a GeoGebra que dibuje este plano x menos i más z igual a 0 y vamos a comprobar si efectivamente cumple esos requisitos que contenga el plano 1, 2, 1 que al punto que diga al punto 1, 2, 1 que a ese punto lo contiene puesto que si sustituimos veremos rápidamente que verifica la ecuación del plano ese punto lo contiene vamos a ver que es paralelo a esa recta R y vamos a ver que es perpendicular al plano P lo comprobamos muy bien le he pedido a GeoGebra como están viendo aquí que dibuja este plano x menos i más z igual a 0 y efectivamente se verifica aquí se ve claramente que el punto P está en el plano se ve que el plano y la recta son paralelos y falta comprobar que este plano y ese plano son perpendiculares vamos a ver si encuentro el giro apropiado para que se aprecie que efectivamente lo son y miren que maravilla ahí se ve que efectivamente esos dos planos forman un ángulo de 90 grados por tanto hemos sido capaces de encontrar el plano que cumple esos tres requisitos continúa el punto P es paralelo a la recta R y es perpendicular al otro plano ¿me he explicado? ¿y hicieron el segundo apartado también? ¿lo hago? sí, lo hago sí, así me voy a hacer porque esto es fácil bien, me dice el segundo apartado que también es muy sencillito que para m igual a 2 determina el punto de intersección entre la recta R y ese plano P vale, para m igual a 2 pues es algo tan fácil como venir aquí y poner un 2 ¿y qué tengo que hacer? pues para hallar ese punto de corte lo más conveniente es pasarla de esta forma paramétrica por tanto x es igual a lambda y más 1 es igual a lambda y z menos 11 medios partido entre menos 3 medios es igual a lambda de aquí se deduce que y es menos 1 más lambda y de aquí se deduce que z es 11 medios menos 3 medios de lambda ya casi casi lo tenemos ¿por qué? ¿qué tengo que hacer ahora? venir aquí al plano donde está la x poner lo que vale donde está la y poner lo que vale y donde está la z poner lo que vale cuando yo haga eso me va a quedar una ecuación con una incógnita que es lambda lo hacemos me queda 2 lambda más menos 1 más lambda más 11 medios menos 3 medios de lambda igual a 9 igual aquí a 9 a 9 pues bien me queda 2 más 1 3 3 menos 3 medios me queda 3 medios de lambda 3 medios de lambda igual 9 más 1 10 10 menos 11 medios que sería 20 menos 11 9 medios por tanto 3 medios de lambda es igual a 9 medios se va al 2 con el 2 por tanto lambda vale 3 pues bien chicos que significa esto que si yo me vengo aquí y donde está lambda pongo 3 aquí pongo 3 y aquí pongo 3 se va a generar ese punto que es el que estoy buscando y el punto que estoy buscando es el punto p si no me he equivocado 3 coma 2 y finalmente me queda 11 medios menos 9 medios 2 medios que es 1 pues bien si no me he equivocado el punto de corte entre ese plano y la recta será el 3 2 1 como se pueden imaginar que voy a hacer ahora me voy a ir a GeoGebra le voy a decir que dibuja esta recta y ese plano que ya lo tengo de antes y le voy a pedir que haya la intersección a ver si es verdad que me da 3 2 1 y no me he equivocado en este proceso pues bien aquí le he pedido que dibuja este plano aquí lo ven que dibuja la recta y simplemente me vine y pedí que hiciese el punto de intersección y vean lo que pone intersección entre el plano y la recta el 3 2 1 que es el mismo punto que nosotros habíamos hallado que es este punto A vamos a girarlo simplemente para verlo ahí lo tenemos en distintas vistas ese sería el punto de intersección entre aquí se ve aquí se ve bastante bien ahí lo estamos viendo muy bien entre ese plano y esa recta y bien el siguiente ejercicio me dice que dado este plano pi 5x más ai más 4z menos 5 igual a 0 y la recta fíjense que esta recta es tan continua pero aquí podría simplificar este vector director y poner 1 3 menos 2 pues me dice hallar el valor de parámetro A para que la recta R sea paralela al plano pi bueno es igual al ejercicio anterior decir que la recta sea paralela al plano es decir que el vector director de la recta y el vector perpendicular al plano y el vector perpendicular al plano sean perpendiculares ¿cuál es el vector perpendicular al plano? el vector N 5 a 4 ¿cuál es el vector director de la recta? el vector U el 1 3 menos 2 pues diré entonces que este producto escalar de U por N sea 0 y me han dicho mis alumnos que ya lo han hecho que resolviéndolo la A da 1 por tanto el plano quedará como 5x más i más 4z igual a 5 y la recta pues queda igual vale me voy a GeoGebra para comprobarlo y bien mientras ellos lo estaban haciendo yo también lo estaba haciendo aquí aquí tengo el plano véanlo es este plano y aquí tengo las rectas esta recta que están viendo ahí y se ve claramente además se ve de maravilla que efectivamente son perpendiculares son para de los que digan bien me dice también que para igual a 0 calcule el ángulo que forman el plano pi y la recta R vale he hecho lo mismo me he ido aquí y donde está el coeficiente que acompaña Y he puesto 0 este es el plano que es este plano que se ve aquí en esta vista de perfil que es como mejor se ve y queremos hallar este ángulo como siempre la única posibilidad para hallar este ángulo es trazo el vector N que es perpendicular al plano cojo el vector director de la recta hallo ese ángulo y cuando tenga ese ángulo se lo resto 90 grados por tanto la forma de proceder es la siguiente el vector N del plano el vector N del plano sería el 504 504 y el vector director de la recta U creo que era 1, 3, menos 2 1, 3 menos 2 pues bien chicos para hallar este ángulo alfa este ángulo alfa alfa coseno de alfa sería el producto escalar entre el producto de los módulos y si lo hacemos nos da ¿ya lo hicieron chicos? ¿cuánto da el ángulo? el ángulo alfa es 97 grados 8 minutos muy bien y bueno pues entonces lo que falte que ángulo les dio entre este ángulo bien en realidad lo que está pasando que es lo que estaba diciendo mis alumnos ahora mismo que nos está dando este ángulo de 97 grados por tanto si yo cojo 97 grados y le quito este ángulo recto me dará el ángulo que forma la recta y el plano que es este ángulo que como están viendo ahora mismo es ese ángulo que está ahí por tanto la respuesta final sería 7 grados 8 minutos el ángulo que forma esa recta y ese plano que sea 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 5 3 2 3 3 Gracias.